El esquema para decir que hoy hay 4.800.000 colombianos en edad pensional sin hacerlo. Y de ellos, el presidente Petro lo sabe, hay 3.700.000 que jamás tendrán una pensión. Y de eso vamos a hablar, porque una cosa es la reforma pensional, cómo atender estos 3.700.000 colombianos que están entre la pobreza y la miseria. Realmente hoy Colombia está envejeciendo en la pobreza, las estadísticas están claras, son 3 millones de colombianos no mayores de 60 porque son 7.200.000 personas en esa condición, son 3 millones de adultos mayores en la pobreza, en la pobreza extrema y sin pensión. Los anteriores candidatos, la totalidad, hablaron de pensiones asistenciales o de medias pensiones o auxilios al adulto mayor, el doctor, el exalcalde de Medellín, todos, todos los candidatos. El único que estuvo ahí reticente a ese tema de pensiones asistenciales o similares fue el doctor Enrique Gómez, que todos ofrecieron 1.500.000 pesos, 300.000 pesos, 800.000 pesos. Fue desarrollo también desde hace 6 años, lo que era atrevido porque habían sido muy conservadores con eso, habló de la necesidad de una pensión asistencial o un auxilio similar a un medio salario mínimo. Y también hizo eco de eso a su fondo, porque están reconociendo que realmente solo el 20% de la población se está pensionando y está llegando a esa edad en extrema pobreza. El candidato hoy presidente Petro también habló de un auxilio, le puso cifra, 500.000 pesos que valen entre 13 y 15 billones de pesos al año. Las propuestas del candidato Petro fueron las siguientes. Una, fortalecer a Colpensiones como un verdadero fondo privado, un fondo público de pensión. No olvidemos, es un tema que he trabajado durante muchos años, que Colpensiones es una mera pagaduría. 23 millones que recoge los actuales cotizantes, estoy ahí, 13 que giran la nación y pare de contar. Hoy Colpensiones está recogiendo lo que va a pagar este mes a sus pensionados, que son 1.560.000 pensionados. Los fondos privados tienen 17 millones de afiliados, de los cuales realmente son 10 millones de cotizantes y 380 billones de pesos el ahorro de los trabajadores, de los cotizantes, o sea, prácticamente lo que va a costar el presupuesto este año, que son 403 billones, bien la prensa de ayer. La propuesta es una reforma pensional que garantice o que obligue a las personas que coticen hasta 4 mínimos trasladarse a Colpensiones. Entonces ahí uno dice, van a expropiar los ahorros de las personas. No le voy a contar mi experiencia de personas, yo estoy en un fondo privado, en la edad media, entre los 35 y los 45 años. Y yo me fui para Colpensiones porque realmente yo cotizo sobre 6, 7 mínimos y quiero una pensión de una tasa de retorno del 70% y es Colpensiones. En un fondo no alcanzaría hoy a tener un mínimo yo. Me fui para Colpensiones. Entonces, ¿cómo está Oscar Palacio en los miles de Oscar Palacio en Colpensiones? Le figuran unas semanas y en una cotización y cuando cumpla la edad me dan la pensión. Pero la plata que trasladaron de ese fondo privado a Colpensiones, cero pollito. Porque usted en un fondo privado tiene una cuenta de ahorro individual a su nombre. Que redabla a su familia si no tiene beneficiar y fallece antes de hacer la efectiva. Pero en Colpensiones usted no tiene nada. Tiene un nombre, tiene una fecha de nacimiento, tiene una afiliación, unas cotizaciones y una alcancía universal. Entonces cuando el dinero pase, que los fondos privados dejan de ser de la cuenta de Oscar Palacio para integrar la cuenta o alcancía universal de Colpensiones que le va a pagar. Su pensión de invalidez, de sobrevivencia a sus familiares o de vejez, en el mejor de los casos. El problema es que esto es un anuncio del gobierno del auxilio del adulto mayor. Que no necesita reforma pensional porque hoy lo existe en calidad de 80 mil pesos y vale 1.800.000 pesos al año porque beneficia alrededor de 1.600.000 colombianos pobres. Ahora es diferente la reforma. Va a ser parte integral de la reforma y pilar solidario. Pero hoy no necesita reforma pensional. Entonces, ¿qué primera dificultad tiene que afrontar el gobierno? Primero, tener el texto de la reforma. Completo, conciliado, hablado, publicitado, comentado, conciliado. Segundo, el Congreso. ¿Qué va a hacer el Congreso? La va a pasar, la va a atajar, la va a mejorar. Y tercero, la Corte Constitucional, donde definitivamente ha sido protagonista y los jueces de la República en el manejo de la seguridad social en Colombia. Un primer problema técnico es que hoy los colombianos, que no se pensionan en los fondos privados, lamentablemente que la tasa de retorno es muy poca, y necesitan 250 millones de pesos para un salario mínimo después de 1.150 semanas, hay un fondo similar a la gasolina. Es más, el fondo de garantía mínima de pensión. Entonces, el 95% de los fondos que se están pensionando en los fondos privados, no les alcanza para la pensión. No tienen los 250 millones. Y ese fondo de garantía de pensión mínima tiene que responder a la pensión, porque es que apenas hay 150.000 pensionados. Cuando sean un millón, millón 500.000, eso va a colapsar. Para decir que, por A, por B, por C, por D, los afiliados a colpensiones, y también la inmensa mayoría de los afiliados a los fondos privados, tienen que garantizar su pensión con subsidios del Estado. Un problema técnico es que hoy necesitan 1.150 semanas para ser pensionado en un fondo privado, y a pasar a colpensiones son 1.300 semanas. Es decirle, señores congresistas, ¿se mantienen las 1.300 semanas de colpensiones? ¿Se aumentan las semanas de colpensiones? ¿O se mantienen para estos trasladados a 1.150 semanas? Que no podría ser, porque son tres años que son muy significativos para la financiación de la propia pensión de las personas y hacer menos gravoso los subsidios del Estado. La verdad es que hoy hay 3 millones de personas en la pobreza. La pensión asistencial la llevo luchando muchos años, usted me ha abierto espacio, mi gratitud, lo hemos comentado toda la vida. Sé que es muy doloroso, yo he comentado con mi hijo, pero es joven, que es que la gente ya no quiere cotizar, ni la gente quiere trabajar, y la gente quiere que le regalen todo. Hablaba con un señor allegado a esta casa, de 96 años, también rabioso, no podía regalar cosas. Pero la realidad es que hoy hay 3 millones de colombianos sin futuro. Sin empleo y sin posibilidades, que el Estado y la sociedad tienen que responderles con algo y no es con 80 mil pesos. Y por el mal, el doctor López Obrido, ¿y de dónde va a salir la plata? Inicialmente la plata no va a salir de las cuentas de los fondos privados, que no hay reforma pensional, va a salir vía presupuesto. Y vale 13 a 15 billones de pesos. Entonces, ¿ahora qué dice? Una reforma totalitaria de 25 billones. Entonces, ¿está el fondo de estabilización de la gasolina? Y 15 billones que le aparecen para esta propuesta de justicia social. No hay, es marco fiscal para estos gastos sociales imperativos. Y debe de haber también otra alternativa. Primero, hay que ver si el Congreso permite el traslado obligatorio de los fondos privados para todos los colombianos que obligadamente tienen que cotizar en el fondo público. Es un tema filosófico, jurídico, que marcará la reforma. Lo segundo, lo que pasa es que ese dinero, que pasa de una cuenta individual que tenía o buscarían palacio, cuando está en uno de los cuatro fondos privados, pasa a colpensiones, pasa a una alcancía universal, una alcancía universal que no existe. No existe porque hoy colpensiones no tiene un peso. Tiene 23 billones que recauda y 13 que le quiera a la nación. Ahí no hay expropiación. Ahí es un marco financiero donde ya no está la cuenta individual, sino en una alcancía. El problema más grave es, son dos, doctor. La cobertura de pensiones está en el 20%. El segundo problema es que los subsidios de la nación tienen que ir aumentando. Y la tercera es que estamos envejeciendo en la pobreza. Esas son tres cosas. Y todo se resuelva con una economía sano y con lo más elemental, cotizar. España, Colombia, en población nativa son muy similares, en Colombia y España. En España cotiza el 95% de todas las personas en capacidad de trabajar. Acá lo están haciendo el 35% de las personas. Debe haber trabajo digno, empleo y cotización plena. De resto, todos los doños no han nace 13 billones para los adultos mayores. Esta propuesta que considero justa, sino que va a ser mucho más los subsidios y millones de dinero para ellos. Va a ser mucho más. Lo que pasa es que no se sabe de dónde va a ser el dinero. Doctor Londoño, usted me había atendido una propuesta que la hice a usted personalmente algún día. Aquí todo se resuelve con impuestos. La gente que paguen los más ricos queda muy fácil por el empresario, pequeño empresario. Los impuestos que pagamos los consumidores son viales para estas causas sociales, para este marco fiscal tan apretado. Pero ¿por qué no pensar en otras opciones, sobre todo para este gravísimo problema pensional que es de la falta de cobertura? Que el presidente Uribe pasó de un endeudamiento del PIB de 200% a 120% por un costo muy alto. Que fue subir las semanas a 1.300 y el acto legislativo 1 de 2005. O sea, se sanó la marca de la economía, pero la cobertura empeoró. ¿Por qué no pensar en una estrategia como esta? No soy economista, la lanzo con absoluta ingenuidad, pero yo creo que también con mi modestia lo digo, no torpe, no de manera torpe. Y es, ¿hoy 60 mil millones de dólares de los colombianos de la alcancía del Banco de la República? ¿Por qué no? Que no preste plata, que no se incaute plata, que no emitan pesos colombianos. Pero ¿por qué no paga un impuesto decente al gobierno nacional para que lo emplee? En estos dos temas gravísimos que se llama atender, la pobre cobertura pensional, la pensión asistencial durante estos 4 o 5 años, estabilizar el fondo de precios del combustible y bajarle presión al presupuesto y a los impuestos. Serían no menos de 10 mil millones de dólares que podría el Banco de la República de la Reserva de los colombianos. No es propietario, es el administrador de ellas. Y es una idea en este programa para lanzarle a todos los oyentes de la obra de la verdad. No se va a expropiar, todavía no hay reforma pensional. En caso de que haya reforma pensional, se tenga que pasar por el Congreso y por la Corte Constitucional, tiene que haber una especie de ley de transición para respetar los derechos adquiridos. Ahora vienen con las expectativas legítimas, no, los derechos adquiridos, porque realmente las personas que ya tienen más de 50 años no se les puede pasar de 25 a 4 mínimos. Pero también hay cosas que hay que hablar en la nueva reforma. Aquí hay mucha viuda joven, mucha viuda joven. Hay muchas personas de 25 salarios mínimos, apenas son 30 mil entre 10 y 75 mínimos. Pero para un país que tiene 3 millones de personas sin pensión, es chocante pensiones de 20 salarios mínimos. En ninguna parte del mundo, incluso desarrollado, hay pensiones tan altas para Colombia, que son legales, pero que no son justas. Hay que ir previendo un nuevo esquema pensional que sea más liviano para las futuras generaciones, porque hoy lo que se están comiendo los pensionados y los que se van a comer, no han nacido los que tienen que trabajar para pagar.